No hay problema en el barrio, que quien se llama hermano Si dicen que no soy yo, te doy un puño de regalo Quien se llama hermano, no hay ni discusión Hermano de aquí soy yo, porque tengo corazón Échate pa' allá, que tú no estás en la Camina, camina, camina loco Pero que échate pa' allá, porque tú no estás en la Échate pa' allá, que tú no estás en la Que no te ríes, que te jugas tú, sí Que yo me río, yo me río de superman Échate pa' allá, que tú no estás en la Con tanta labia y con tanto puesto Pero que tú, pero que tú no estás en la Échate pa' allá, que tú no estás en la Que yo me río, yo me río, yo me río, yo me río Que yo me río, yo me río, yo me río, yo me río Échate pa' allá, que tú no estás en la Échate pa' allá, que tú no estás en la Échate pa' allá, de bonitillo y de bonitillo Pero que tú no tienes na' Échate pa' allá, que tú no estás en la Que yo me río, yo me río, yo me río Que yo me río, yo me río, yo me río, yo me río Yo me río, yo me río, yo me río, yo me río Yo me río, yo me río, yo me río, yo me río Yo me río, yo me río, yo me río, yo me río Yo me río, yo me río, yo me río, yo me río Yo me río, yo me río, yo me río, yo me río Que tú no estás en la, si no sabes bailar Que tú no estás en la, si no sabes bailar Que tú no estás en la, si no sabes bailar Échate pa' allá, que tú no estás en la Camina, 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 checho Pero que tú, pero que tú no estás en la Échate pa' allá, que tú no estás en la Con tantos plantes y con tantos cuentos Y con tu chalina, con tu chalina colorada Échate pa' allá, que tú no estás en la Pero camina, camina Lola y camina Lolo Pero que échate pa' allá Échate pa' allá, que tú no estás en la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!